La Secretaría de la Defensa Nacional hace de conocimiento que del 28 al 30 de marzo del presente año, elementos militares realizaron el aseguramiento de seis laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética en los estados de Sinaloa y Michoacán, además de un plantillo de amapola de 10 hectáreas en el estado de Chihuahua, derivado de la planeación y los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales. Con presencia en esas entidades, el personal militar en aplicación del Programa de Erradicación Intensiva 2022 desplegó fuerzas de reacción hacia las zonas serranas de los municipios de Culiacán, Sinaloa y Buenavista, Tomatlán, Michoacán, logrando localizar mediante reconocimientos terrestres lo siguiente, tres laboratorios clandestinos en el municipio de Culiacán, Sinaloa. El 28 de marzo de 2022, al arribar al área de operaciones ubicada a inmediaciones del poblado Tachinolpa, el personal del ejército mexicano identificó los predios en los que, según la información, se habían establecido dos laboratorios clandestinos, instalando el perímetro de seguridad respectivo. Posteriormente, al ampliar los reconocimientos, el 30 de marzo de 2022, ubicaron un predio más en el ejido Los Becos, en el que se encontraba habilitado otro laboratorio clandestino. Derivado de las actividades anteriores, aseguraron lo siguiente, 3.820 litros de sustancias líquidas desconocidas, 1.018 kilogramos de sustancias químicas desconocidas, 325 kilogramos de sosa cáustica, 133 kilogramos de una sustancia similar a la metanfetamina, 7 reactores para síntesis orgánica, una centrifugadora metálica. Además, fueron localizados tres laboratorios clandestinos en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. El 29 de marzo de 2022, derivado de la información proporcionada, personal del Ejército Mexicano realizó reconocimientos en mediciones del poblado Felipe Carrillo Puerto, localizando un laboratorio clandestino. El 30 de marzo de 2022, al continuar con los reconocimientos, ubicaron dos laboratorios clandestinos en las localidades Río Grande y La Granja, asegurando lo siguiente, 150 litros de sustancias químicas desconocidas, 20 kilogramos de una sustancia desconocida, 12 contenedores con diferentes químicos desconocidos, 12 reactores para síntesis orgánica, 3 motocicletas, un vehículo, una centrifugadora. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Con el apoyo de un helicóptero MD530 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, elementos militares realizaron reconocimientos aéreos en mediaciones de la localidad de Mesa del Cobre, municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, identificando un plantillo de amapola con una superficie de 10 hectáreas, por lo que la Fuerza Terrestre se desplazó hacia el lugar indicado, la cual estableció un perímetro de seguridad y asignó tareas a los equipos respectivos para su destrucción, registrándose un avance del 50% en dicha acción. Estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho, con lo que se evita que este tipo de sustancias aditivas lleguen a la juventud mexicana y afecten su desarrollo. Con estas acciones, el Ejército Mexicano refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos, informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.